prevista en los códigos electorales, tanto el nacional como los códigos estatales, y que tendrá que ser apenas regulada con lineamientos del INE y de los institutos estatales electorales. Es una definición partidaria, es una definición partidaria, que el único derecho que implica para el alcalde, alcaldesa, diputada, diputado, que quieran ser electos es ser tomados en cuenta en la definición interna del partido, no en ser candidatos. Tienen que competir con los otros aspirantes. Eso es. Ahora, todavía nos falta cultura democrática en nuestro país para que, siendo servidor público, podamos competir ajenos a la infraestructura política que se tiene como servidores públicos. Yo veo muy complicado cómo alguien que es alcalde o alcaldesa pueda buscar ser reelecto o reelecta sin utilizar todo el esquema que la acompaña como gobernante. Es muy difícil. Y veo, inclusive, en ese caso, escenarios de inequidad. Es una cosa del partido, de los partidos, que tienen que hacer sus definiciones. Yo, simplemente, respetuoso a las definiciones de los partidos. Yo doy mi opinión. Pero los partidos tienen que establecer sus reglas. Utilizar o no la figura. No están obligados, ¿eh? Es una definición primera intrapartidaria. Entonces, son los partidos que tienen que hacer esa definición, si utilizan o no la figura. Así de simple.